Hola amigos youtuberos, les habla su amigo Anímense, por cierto esto es mi avatar del mi y del Wii U, ya toda la humanidad sabe que habrá una película de Robocop para el 2014, pero tengo un mal presentimiento para esta nueva película de Robocop, mi mal presentimiento es, que habrá comerciales en medio de la película, porque digo que habrá comerciales en medio de la película, bien empecemos con la primera película de Robocop que hubo en los 80, aparece en medio de un comercial de la primera película, un dinosaurio que empieza a aterrorizar la ciudad, pero de repente se encuentra con algo más grande, se encuentra con un carro enorme, y aparte muy genial y lujoso, me pregunto quien tuvo este auto genial y lujoso, otro comercial en medio de la película esta parte donde sale una familia que juega un juego de guerra de estrategia, y el chavo que ven en pantalla se quiere poner como soldado, y demostrar quien manda, y después aparece una explosión de holograma y se ve genial, bueno amigo así acaba mi mal presentimiento y dudo mucho si aparecerá comerciales en medio de la película de Robocop del 2014, cuando llegue la película sea el primero en verla y emocionarme de la buena tecnología que crearon.